Hoy Quito se ve diferente. Mariela, José, Pedro, Camilo y Carmen se sienten diferentes. Porque el Metro de Quito está aquí. Para que puedas viajar con puntualidad en un espacio seguro e inclusivo. El Metro nos une para seguir soñando, para seguir construyendo. Esa ciudad que anhelamos y que hoy renace. Quito se mueve. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración. Que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre. Prepárate, porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. La primera cita luego de las vacaciones. Y yo sé que a ustedes les encanta este programa. Porque podemos conocer a los invitados un poquito más allá de lo que ya vemos siempre en los medios. Así que, bienvenidos. Recuerden que tienen que suscribirse, por favor. Porque ya tenemos nuestra placa de YouTube y queremos más placas. También tiene que ser parte de nuestras membresías para que ayude al canal. La de Ingobernables, 9.99 al mes. Y la de Primera Cita, 5.99 al mes. Y poner like, compartir y hacer lo que usted quiera. Porque esto es suyo también. Así que ya les presento a mi invitado. Que tiene los mismos churos que los míos, la verdad. Compartimos eso y muchas cosas más, yo lo sé. Ya les presento. Fausto Miño está con nosotros. Un cantautor realmente que muchísimas personas admiran. Y ya después voy a llegar a algunos detallitos que estabas revisando antes. Porque hay que investigar. Y Fausto, no sabes la alegría que me da que estés en el programa. Sobre todo, y tengo que decirte. Al principio cuando sales y empiezas a cantar. Yo decía, tenía mucho celo. Y yo decía, ¿cómo es posible que los churos de este hombre sean mejores que los míos? Le ayuden tanto, le ayuden tanto en la carrera. Pero tenemos churos parecidos, ¿sabes? Sí, sí. Porque tú sabes como churona que hay churos muy distintos. O sea, hay 100 tipos de churos. Y yo me fijo cuando alguien es churón, digo, ah, mira, estos se parecen. Y hay muy, estos de verdad se parecen. Se parecen. Cuando yo tenía más, ¿no? Porque, claro, ya tengo 43. Soy padre de dos veces. Soy esposo. Tengo las presiones de la vida. Y sí, se me ha caído el pelo también. Pero estoy contento, ¿sabes? Siento que estoy en una etapa de mi vida en como el segundo tiempo. Sí. Y tengo la experiencia, el conocimiento, la sabiduría. Y todavía la energía para crear la mejor parte de mi vida. Estoy seguro. Qué bacán. Sí, sí. Qué gusto que estés aquí. Bienvenido a Primera Cita. Es literal una primera cita para conocernos. Yo, en lo del tema de los churros, yo vi, veía, ¿no? El video de este amor y ahí sales como uno. Este amor es algo así. Pero los churros, pero así gigantes. Y yo, mira qué belleza. Pero son tal cual los mismos. Pero cuéntame, y empecemos por ahí, ¿no? El tema de los churros. Porque en los hombres normalmente se tiende a pensar de que no, que tiene que tener el cabello corto, un poco más arreglado. Y tener el cabello largo para algunas personas sí funciona, pero suele ser lacio, etcétera. Pero ver a un hombre de repente así con el pelo tan, tan amplio, tan lindo, tan churudo, o sea, sí causaba como, era algo diferente, ¿no? ¿Esto siempre has tenido tus churros? ¿Esta siempre ha sido tu imagen? No. O sea, yo era un tipo más convencional de pelo cortito. Claro. Siempre sabía que era un poco distinto, o sea, que tenía una capacidad de comunicarme como que era mayor a mis congéneres promedio. Pero la música yo no sabía. O sea, sí es cierto que yo hacía canciones y hacía poemitas desde niño, eso sí. Pero era un juego para mí. Y sigue siendo un juego, pero ahora es un juego más profesional. Claro. La cosa es que yo descubro que soy churón a los 15 años. Ya. Porque empecé a hacer canciones. Esta es la verdad, mi verdad. Empecé a hacer canciones y me empecé a dejar crecer el pelo porque me fui sintiendo cada vez más músico. Claro. Y ahí fui viendo que el pelo se me hacía así. Yo tengo la teoría de que la gente churona es gente disruptiva. O sea, de verdad, tú ves a los grandes comunicadores, a los grandes cantantes, a los grandes escritores. Tú ves un monumento en cualquier lado del mundo de Lord Byron y es otro churón. Todos estos manes que hemos querido plasmar nuestro pensamiento en canciones o en entrevistas o en libros, tendemos a comunicar que no estamos alineados con el sistema. ¡Me encanta! Esa fue mi conclusión. Perfecto. Y a los 22 años, bueno, mi familia quería que yo sea abogado y presionaban para que sea abogado. Y fui abogado por dos años. Ya. O sea, entré a la Universidad de Leyes, trabajé, hice pasantías. Me votaron de, mira, hice 11 pasantías, de dos de ellas me votaron así, por favor, lárgate. ¿Y por qué? En ese momento yo no sabía por qué. Ahora que tengo más información, sé por qué. Pero yo no cuadraba con las oficinas o los jefes o los equipos de trabajo lentos. O sea, yo me sentía que me asfixiaba. Sí. Y entonces me fui a hacer mi disco. Y cuando me fui a hacer mi disco y renuncié a la Escuela de Leyes y a los sueños de mi familia, ¿no? Porque qué decepción, ya no va a ser abogado, quiere hacer sus canciones. Pues ahí fue como que el pelo fue como que acompáñame tú porque nadie más viene conmigo. ¡Qué bacán! Y pasé, imagínate, a los 22 grabé mi primer disco y recién cuando tenía 27, o sea, pasé cinco años buscando una oportunidad para cantar en donde sea. Me metí a cantar gratis en eventos. O sea, yo llegaba a eventos que ya estaban sucediendo. Decía, discúlpe, ¿puedo cantar gratis? Y así me fui fogueando y así me fueron descubriendo. Desde los 22. Desde los 22 hasta los 27. ¡Wow! Pero te puedo decir con certeza que la razón por la que la gente no me descubrió antes, porque la vida no me dio la oportunidad de ser conocido antes, es porque yo no estaba espiritualmente preparado para recibir el retorno de esa atención. A ver, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo hay que prepararse espiritualmente para eso? Sí, sí, porque mi disco ya estaba terminando, gente. Yo tenía 22 años. Tenía Baila Mi Vida en ese disco, o Sometimes Ok, Ustedes Hermosa, pero la vida no me daba el chance. O sea, iba a una radio y me decían, sí está buena, pero está igual a todas. Y yo como, ¿igual a todas qué? A todas las canciones del mundo. O sea, yo no me sentía valioso como compositor o cantante. Y así estuve cinco años. Entonces, yo puedo decir que mi mérito, más que musical, ha sido la persistencia de, yo sé que algo va a pasar conmigo. Cualquiera lo hubiera dejado en ese momento. Sí, o sea, yo me considero especial por haber persistido, pero tuvo que pasar algo muy único para que yo haya cambiado también, o sea, para que la vida me haya dado la oportunidad. Y es que un día estaba en una radio de Guayaquil, hablando de mis canciones, aunque realmente no tenía ningún éxito todavía. Y no había redes sociales, y yo di mi correo electrónico. Dije, bueno, este es mi correo si me quieren escribir. Y una chica de Tulcán me escribe al día siguiente, un correo que nunca me voy a olvidar, que decía, no sé si tú leas de esto, pero ayer intenté quitarme la vida. Y era una chica de 15 años que se había quedado embarazada y que sus papás le dijeron, tienes que abortar o irte de la casa porque eres una vergüenza para nosotros. Y ella quería vengarse de sus padres, quitándose la vida, que ellos entren al dormitorio y ven una tragedia, ¿no? Ese era su ánimo. Y dice ella que se parquean dos chicos, ella vivía en un segundo piso, se parquean dos chicos en una camioneta. En esa época yo regalaba mis discos, los grababa, quemaba en una computadora y los regalaba en la calle, ¿verdad? O sea, visitaba alguien aquí y hubiese regalado cinco discos. Esos eran años, dice eso. Claro. Y entonces uno de esos discos, empiezan a cantar estos chicos, solo quería decirle que usted es hermosa. Y ella, no sé qué habrá estado haciendo, pero dice que oyendo la canción y oyéndolos a ellos cantar, yo me imagino que tres chumaditos, es lo que yo imagino. Claro. Ella dice, me puse a llorar así sobre la cama, me quedé dormida pensando en esta bebé, ¿no? Que podía ser una mujer feliz, la bebé. Y dice, al otro día me despierto y siento que sí lo puedo lograr, que voy a tener este bebé y vamos a estar bien, con o sin mi familia. Entonces, cuando yo leo eso, digo, las canciones pueden lograr esto. Totalmente. Y ahí fue como, es como que el universo me dijo, ahora ya entendiste para qué tienes esta habilidad. No es para ti, también la vas a usufructuar, pero realmente es un servicio para el prójimo. Y no has tenido más conexión con ella, nunca más, ¿no sabes de la vida de ella? No, no sé de la vida de ella. Ay, ojalá, a ver, si esta persona nos está viendo, y si puede, si es la persona que escribió el mail, si es la chica que escribió el mail, ojalá esté bien, ojalá su hija también esté bien, o su hijo, pero si puede escribir de nuevo, sería maravilloso. Hay que encontrarnos ahora. ¿Te imaginas eso? Porque, o sea, el ayudar a alguien así, nos ha pasado también en Ingobernables, que uno habla y uno piensa que está hablando, yo estoy hablando a la cámara, yo no veo la cantidad de gente que nos está viendo en este momento, ¿no?, mientras está pasando el video. Y hay muchos comentarios que salen así, que dicen, ¿sabes qué? Uno, en vivo, ¿te acuerdas que estábamos hablando en vivo? Y dijo, así, ayer yo me sentía muy mal, hoy te estoy viendo, me siento mejor. Y yo como, ¿qué pasa? Porque nosotros no es que hablamos para las personas de esa forma, sino que sienten esa conexión, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, de alguna manera uno sabe que tiene un propósito, pero cuando lo tienes consciente, y es lo que esta niña me regaló, la conciencia de, ah, las canciones no son solo para mi beneficio, ayudan gente, salvan gente, luego, claro, hay gente que se enamora, hay gente que supera un divorcio con una canción, hay gente que, y entonces, entonces ahí me sentí mucho más importante, no como individuo, sino como portador de un propósito más grande que el individuo. Y te juro, Alondra, desde ahí en adelante, me empiezan a llamar por primera vez los medios a mí. Entonces, ahí es cuando yo dije, el universo habla, o existe un dios, o hay algo superior que me está dando el permiso de ya que entendí que esto es un servicio social, y que tengo la bondad de llevarlo, ¿no? Porque esa es la otra parte. Pues lo voy a seguir haciendo. Y bueno, me llamaban de la tele, me llamaban de la radio, y me decían, ¿qué le hiciste a tus canciones? Y yo les decía, lo que tú me dijiste que haga, eso hice. Así lo decía a todos. Porque todos me decían, súbele, el bajo, baja. Me daban recomendaciones físicas. Sí, claro. Eso hice. Pero realmente nunca fueron tocadas, nunca el disco fue remasterizado o remezclado, sino que el creador de esas canciones entendió su propósito, y las canciones empezaron a tener vida. Es impresionante eso. Sí, te lo juro. Y eso, y a todas las personas que nos ven, creo que esto que acabas de decir, nunca nadie nos ha dicho en primera cita, pero siempre se habla, y sobre todo cuando vas a terapia o algo así, que te dicen, el tema del propósito, porque ir por la vida ahí sin saber a qué vas, para qué, o por quién, o sea, también es un poco desolador. Y pasan estas cosas. Me imagino que si tú no hubieras pasado por esto, o si no lo hubieras dicho al universo, por si acaso aquí estoy. Claro, y me hago cargo de mi propósito. Si te haces cargo de tu propósito, simplemente hubieras dicho, tal vez la música no es lo mío, y te hubieras dedicado a cualquier otra cosa, y tal vez, tal vez hasta te hubiera ido bien, pero esto era lo tuyo, ¿no? O sea, entonces el propósito es importante para la vida, y ahora, ese fue tu propósito a los 22, y ahora, ¿cuál es tu propósito en la vida? El mismo. El mismo, ¿no ha cambiado? No ha cambiado, o sea, sí fui como mutando en el proceso de la maduración, porque, claro, yo soy mitad costeño, mitad serrano, entonces, mi madre es manavita, mi padre es quiteño, entonces, yo crecí con el sinsabor de, ¿por qué estas dos culturas no se llevan mejor? ¿Me entiendes? ¿Por qué el serrano habla mal o opina mal del costeño? Y cuando voy a la costa, y yo me sentía ofendido yo, ¿no? Y cuando yo iba a la costa, me remedaban como yo hablaba, y decía, puta, qué feo estar en la mitad. Ah, claro. Y entonces dije, mi primer disco va a ser para unir a las dos culturas, y por eso me preocupé de hacer un Baila a mi vida, o un Sometimes Ok, y dije, tengo que ponernos a bailar, pero no con letras simples, porque en la sierra se valora más la poesía, y en la costa más del ritmo, entonces yo tenía que buscar este equilibrio, ¿no? De hecho, Baila a mi vida no es una canción bailable. ¿No? No, es una canción saltable. Ah, claro. La melodía, que eso es serrano, ¿ves? La melodía sí parece que es, baila, baila a mi vida, pero en realidad es, cha, 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 cha. Claro. Y entonces, esa fue mi búsqueda, buscar canciones que puedan igualar, y decirle a la gente en los medios, ah, yo soy mitad costeño, mitad serrano, y puedo ser un símbolo de que juntos funcionamos mejor que divididos. ¿Y dónde naciste tú? Nací en Ambato. Ah. Nací en Ambato porque mis papás se casaron de 20, no sé ni si se casaron, o sea, nunca he visto una foto de eso, pero tenían 20 años y 22. ¡Guau! Imagínate, se embarazan o se casan o deciden, bueno, ya estaban juntos dos años de eso, si es cierto, pero sus familias no les dejaban la paz, justo, ves, yo nací en medio de esta discordia regionalista, entonces, entonces por eso buscaron como un lugar neutral, donde nadie les joda. Ajá, está bien, está bien. Y cuando yo nazco, ya las familias quieren conocer a su primer nieto, su primer sobrino, y empieza la, pues ahí vengo a vivir a Quito, donde he crecido, pero sin duda, pues la influencia manavita es muy presente para mí en muchas cosas, y me siento, eso, me siento en la mitad, en la mitad, siempre me sentiré así. ¿Eres hijo único? No, tengo dos hermanos, que son muy lindos, son muy divertidos, este, mi hermana Carolina, que ella es psicóloga de personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces ayuda a chicos con autismo, con síndrome de Down, sí, y los ayuda a ser más funcionales, sí, en la sociedad. Y mi hermano Ricardo, que es psicólogo de un colegio, o sea, el tema mental es importante en mi familia. ¿Y tú hablas con ellos de temas mentales? Sí, sí, pero no tengo una corriente psicológica, tengo otro estudio, mi estudio se llama Dianética. ¿Qué significa? Dianética significa lo que la mente le hace al cuerpo. Ok. Sí, lo que la mente le hace al cuerpo. Y yo empecé a estudiar Dianética hace una década, y ahí llegué a la ciencia de la supervivencia, este libro que te contaba, es del mismo autor. Vamos allá, espérate, entonces, Fausto Miño, estábamos hablando antes de que comenzara esta grabación, y tú me decías que hubo una parte de tu vida también donde había ciertos problemas, no sé si era eso, no sé si es esta la que me acabas de contar o es otra, una vez que ya comienzas a ser más reconocido y que los medios, etcétera, y que llegas a conocer un poquito más de cómo la mente influye en esto. Cuéntame esa parte primero, sobre todo tu trayectoria, una vez que ya te empiezan a llamar, una vez que empieza a sonar Fausto Miño, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo ha sido hasta ahora, sobre todo? El que sabe es algo, cuando ya Fausto Miño se vuelve, se empieza a cumplir el sueño de que la gente te pida fotos y autógrafos y hayan coliseos que corean tus canciones, yo dije, ah, bueno, ahora sí voy a ser más feliz que antes, y no lo era, no lo era. Y dije, ¿pero por qué? Y es que es fácil, o puede pasar que pierdas el propósito. ¿Por qué? Porque al rato que viene, como quien dice, el puerco mundo a comprar tu alma, y de repente empiezas a hacer diez veces más plata de la que tú creías merecer, y tienes tanta atención, privilegios, y de repente estás por sobre el bien y el mal, o así es como me decía mi manager, estás sobre el bien y el mal, decía él. Fue difícil sostener el propósito, y de hecho ya ha llegado, yo me acuerdo los primeros dos años de shows que yo hacía, yo siempre preguntaba, ¿y en este pueblito qué cultivan? ¿y cómo es la vida de la gente? ¿y cuál fue la última obra que hizo un alcalde? Que yo quería empaparme de la realidad del pueblito, y cuando hacía el show hablaba de su realidad, y el pueblito se sentía, qué bacán, este mal nos conoce. Pero ya llegó el último año, o sea, el 2011, ya no lo hacía, ya era como, hay que cantar por facturar, ¿me entiendes? Ah, claro. Y no me di cuenta cuando perdí el propósito, no me di cuenta, pero sí sentía que estaba muy vacío, muy triste, decía, ¿por qué estoy tan triste? Tengo una novia que me ama, que está guapota, tengo el carro hermoso, la casa, la gente me reconoce, pero no tengo paz, no soy feliz, y algo no estoy cumpliendo. ¿Cómo sentías esa falta de paz o infelicidad? ¿Cómo se siente, por ejemplo? Por ejemplo, antes de dormir, te quería llorar, y no sabía ni por qué. Claro. Y mi novia me decía, no, es normal, es normal, ella también psicóloga. Sí. Entonces, no, es normal, es normal, es que tienes mucha presión, mucha presión. Dice, mamá, pero si nos está yendo tan bien, ¿por qué no soy feliz? Yo esto soñaba que la gente me reconozca, yo busqué este reconocimiento, pero había olvidado el propósito, te lo juro a Londres, uno puede alquilar su alma sin darse cuenta. Así es. Entonces, el rato que, ah, quiero comprarme un carro, pum, y de repente, no es, o sea, no creo que el problema sea el dinero, sino el no saber en qué, en qué orden ponerlo en la vida. Así es. Y no decir, valgo más que otro que tiene menos plata, sino, eso me pasó entre los 27 y los 31, que, que de alguna manera, sí, olvidé para qué lo hacía, quién era mi, quiénes eran mi, mi meta y mi público, y por qué lo estaba haciendo. O sea, esa revelación del tema de, de esta chica que me escribió el mail de Tulcán, fue olvidada poco a poquito. Sí, claro. Y es normal en el proceso, ¿no? Sí, pero, pero te puedes quedar, o sea, si yo no regresaba, me moría, o sea, me enfermaba y me, yo hubiese, te juro que hubiese preferido enfermar y morir, claro, que vivir una vida mediocre, atrás de, capaz que una casa más grande me hace, me hace feliz, voy a trabajar para allá. Sí. Yo sabía que no era la casa más grande, ya no podía tener una casa más grande, ya, ya no podía cantar en un estadio más grande, ya había cantado en el Atahualpa, me acuerdo clarito cuando estaba en el Atahualpa, e hice una seña en la canción Sometimes Ok, hice solo la mano así, y se paró el estadio, o sea, unas 10 mil personas se habrán parado al mismo tiempo, y yo decía, si así no soy feliz, y con este nivel de, ¿qué me falta? Y me había faltado acordarme que esto era un servicio, y que lo hermoso es regalar el servicio. ¿Cómo llegas entonces de nuevo a decir, ah, espérate, había olvidado mi propósito, porque es lo que tú dices, si la gente se olvida de eso, tienes dos caminos, o quedarte en esa tristeza, o simplemente nunca estar satisfecho con lo que tienes, o el otro es recordarlo y volver a empezar prácticamente. Volver a empezar. ¿Cómo llegaste a eso? Oye, para volver a empezar, perdí a mi novia, perdí a mi manager, perdí. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, me volví a quedar solo. Ya. De verdad. Pero lo perdiste por esa etapa. O sea, es que todo lo que me rodeaba ya estaba, ya estaba, ya era parte de ese mundo de superficialidad, y de apariencia, y yo me sentía mintiendo, pero no me sentía, no sabía de qué, yo no sabía. Sí, te cacho, claro. Entonces fue como, se fueron yendo, o sea, la una dijo, oye, me voy a Estados Unidos de un par de años, bueno, el otro dijo, ahí me salió otro camello, yo bueno, y así, ta, ta, me fui quedando solo, y fue muy importante. y en ese momento, una persona que yo amo mucho, necesitaba ayuda para salir de una adicción a drogas, psiquiátricas, y entonces yo intenté ayudar a esta persona, y le pagué un programa de desintoxicación. Total que esta persona al séptimo día, me dice, oye, no quiero esta vaina, parecía que sí quería, me pidió ayuda, y entonces yo le quise ayudar en eso, pero cuando me dice, no, no quiero, prefiero estar en este mundo de las drogas, le dije, bueno, está bien, yo respeto que quieras eso, pero ya no me pidas de ayuda más, y he tratado de ayudarte muchas veces, y entonces los chicos que hacían este programa de desintoxicación, me dicen, oye, ya empezó, no podemos devolverte la plata, ¿quieres entrar tú? Y yo, te lo juro, así empezó mi camino espiritual, ¿qué? Por meterme a un detox, que ni me aplicaba del todo, porque era un detox fuerte. ¡No jodas! y estaba en un, estaba en un, en el Hotel Quito, fue, este programa fue en el sauna del Hotel Quito, es un programa que se hace con niacina, que es una, una droga, bueno, una, una vitamina aparte del complejo B, que entra al cuerpo, y saca los residuos de, de radiación, por ejemplo, saca radiación, saca, saca, drogas ilegales, drogas legales, trago, tabaco, todo lo que esté acumulado, anestesia, todo lo que esté acumulado en las paredes del cuerpo, se va, gracias a la niacina, pero tienes que estar en un baño, unas cinco horas, no seguidita, sino veinte minutos, descansas, veinte, durante un mes, yo estuve sesenta días, tenía mucha radiación, por eso te decía lo del calor, que me contaba, y fue muy, un proceso muy importante, mira lo que me pasó al final del proceso, porque yo entré con cinco personas más, y todos se fueron yendo, y yo seguía ahí, hasta que ya me quedé quince días solito, en el baño sauna, y no sabes quién entra al Hotel Quito, o sea, yo ya termino mi sesión, salgo del Hotel Quito, y empieza, entra Rafael Correa, el domingo, un domingo, y solo desde él y yo, en el Hotel Quito, él bajaba como a trabajar en el área de la piscina, y yo salía, ¿no?, del vestidor, y me dice Fausto, yo Rafael, eh, nunca se habían visto, y en sí nos habíamos visto un par de veces antes, en almuerzos, en Carondelet, y me dice, ¿qué haces aquí?, porque ellos vaciaban, para que el presidente pueda estar ahí, vaciaban ese lugar de gente, pero como yo estaba en este sauna escondido, claro, no, no, entonces, ¿qué haces aquí?, y me quedé pensando, ¿qué hago aquí?, y le dije, perdonando, ¿eh?, ¿en serio?, qué lindo, le dije, perdonando, y me dijo, eh, uno puede perdonar, pero no olvidar, y yo le digo, ah, no, y me dijo, ah, y me dijo, ¿y qué es para ti perdón?, y le dije, para mí perdón es poder bendecirle a aquel que ha tratado de destruirte con todas sus fuerzas, y que eso sea sincero, wow, ajá, y bueno, de ahí hablamos cosas personales, que no puedo contarles, pero hablamos como una media hora ahí sentados, sobre el perdón, ¿no?, y ese fue mi último día, yo no sabía que era mi último día, sí, al día siguiente fui a dar una prueba de cómo estaba, y estaba limpio mi cuerpo, y ahí arranqué, ahí empecé a leer libros de esta misma, corriente, ¿no?, porque el programa de desintoxicación es una parte de una corriente filosófica y espiritual, y ahí llegué a este hallazgo de que, ok, no tiene nada de malo ser buena persona, es más, la mayoría de gente es bien intencionada, solamente estamos confundidos, o sea, nuestras diferencias no son, solo son confusiones, porque, ves, tú me decías, ah, con Vivanco resultó que sí nos caímos bien, sí, es lo máximo, y a mí me ha pasado, yo me acuerdo que yo veía, por ejemplo, a Jorge Luis del Hierro, cuando recién salió, y decía, ¿por qué?, y yo todavía nadie me conocía, y Jorge Luis ya estaba arriba, ¿por qué la gente no me reconoce como este más?, y yo debería ser más conocido, porque bla, 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 y cuando lo conocí fue así, un hermanito, otro hermanito, y eso, o sea, la verdad es que los seres humanos somos bondadosos, una gran mayoría, según este autor, Ronald Hubbard, el 80% de la gente, solo quiere prosperar, y que los demás prosperen, ¿y qué pasa?, y entonces ahora sí, vamos a esa parte, tú me estabas recomendando un libro, porque empiezas a entender el funcionamiento, sobre todo de la mente en el cuerpo, pero también de cómo funcionan las demás personas, y estábamos hablando del tema del odio, que ahora, sobre todo, ayer teníamos un programa, y hablaba un señor, y decía que el odio es el sentimiento más fuerte del mundo, porque también nos genera, físicamente, también nos genera mucho, o sea, la persona que siente odio, físicamente se siente, o sea, no solo emocional, sino físico, y tú me decías que empiezas a leer este libro, y explícame lo que me decías de cómo funciona la gente, y sobre todo, cómo funciona con respecto a aquel que tiene tal vez mucha luz, o que está progresando, o que tiene un propósito, cuéntame eso, porque me pareció muy interesante. Sí, o sea, lo que dice este autor, es que el 80% de la gente tiene un impulso hacia la vida, y hacia que todo nos vaya bien, hacia la especie. El 80%. El 80%. De ahí hay un, en ese 80% hay como varios diferentes grupos, hay unos que son más productores, hay otros que son más eficientes, llamémoslo, lo estoy resumiendo en un libro de 500 páginas, pero por ejemplo, un productor es como tú, que se inventa una cosa, no te quedaste en Ecoavisa, dijiste, quiero crear mi espacio, así sea una bodeguita con cinco focos, y creaste lo tuyo, lo mismo me pasaba a mí, de estar en una agencia de publicidad, decía, quiero tener mi juego propio, ese es un 2% de la población, que es la población más hábil, y más, que jala más la carreta, pero ese porcentaje necesita un porcentaje de gente eficiente, que haga que las cosas sucedan, los ejecutivos, el equipo, el equipo, escoger bien el equipo, es la clave del productor, si uno se equivoca con una persona en el equipo, ya la cosa es más difícil, de ahí hay una gran masa, puede ser como un 60% de la gente, que no es muy autodeterminada, que básicamente sigue órdenes, gente obediente, es la gran mayoría del planeta, no hablamos de Ecuador, este es un estudio que se hizo en los cinco continentes, y aunque la gente es buena, no piensa por sí misma fácilmente, sino que escucha, ah, si ha de ser verdad, si ha de ser verdad, entonces eso es lo que la gran masa, yo pienso en lo personal, que es producto del sistema educativo, que premia la obediencia, la memoria, y el aprender exacto, y que tienes que levantar la mano, y que no puedes decir así, claro, y dar un examen, que te indica que sabes, yo creo que el sistema educativo, es una gran apariencia, que no crea productores, sino más bien, los productores somos sobrevivientes, del sistema educativo, casi siempre expulsados, y tantas cosas, pero digamos, hay este gran grupo, que es el que necesita despertar, y si se los puede ir llevando, hacia la eficiencia, y al eficiente, se lo puede ir llevando, hacia ser un productor, pero así mismo, hay un 20% final, que tiene un 18%, de ese 20% hay un 18% de enturbuladores, que es el que te, que visiblemente te ataca, un tipo que visiblemente dice, yo te quiero hacer daño, así, así, ese es un enturbulador, no necesariamente es una mala persona, pero si es una persona trastornada, se le puede destrastornar, sí, pero sería un camello, que yo no lo haría, sí, nuestra producción, no va para eso, sí, sí, claro, exacto, pero hay otro 2%, que ese sí es peligroso, que es la gente que está escondida, manipulando, a este 18 de enturbuladores, y ese 2% escondido, que este autor lo llama el supresivo, el supresivo es, normalmente es socialmente impecable, y es una belleza de persona, y se le reconoce por unas características, que están en este texto, se llaman las 12 características, de la personalidad de vampiro, son 12, son muy precisas, y no son nada de lo que la gente podría imaginar, porque la gente mala, mala, no se ve mala, claro, más bien ese 18% que sí te frentea, ellos se ven malos, pero este 2 lo oculta perfectamente, son, o sea, su arte es que son camaleones, ese es su arte, su arte es que pueden estar aquí en la mitad de ti, y yo termino la entrevista, y digo, oye, qué perdón tan agradable, y tú sientes lo mismo, y después te llama y te dice, a la Londra, quería agradecerte por la entrevista, oye, pero vosotros estuvo un poco raro, no sentiste que estuvo un poco raro, lo sentí medio raro, y luego me hace lo mismo a mí, y de repente tú y yo ya nos saludamos igual, la próxima que nos, ¿me entiendes? Claro, hay un montón de esos, o sea, no son tantos, pero se acercan, se acercan a los seres que comunican, por eso tú sientes que hay muchos, o yo sentía lo mismo, ah, claro, porque ellos necesitan pegarse, a comunicadores, políticos, empresarios grandes, a gente que tiene capacidad de liderar, se pegan, y muchas veces se vuelven las personas, personas de confianza, ¿no? Y, ay, a Londra, me encanta, no sé qué, sabes que, te compré esto, te traje esto, y ahí vas a cumplir el aniversario con el novio, mira, dale esto que yo les compré para usted, porque les ama, ¿me entiendes? ese tipo de sanguijuela, se pega, y los líderes cometemos los errores de, podemos cometer el error de tenerlo cerca, porque se nota que me ama, ¿no? Me va a cuidar, pero siempre está aislándote, este tipo de personalidad siempre te está dividiendo de gente con la que sí prosperaría. Pausa, escúchame, no, te estoy mintiendo, no voy a decir ni quién es ni qué me pasó, pero por mi madre santa, no tan santa, pero por mi madre, te juro que hace poco me encontré con una persona, y ahora que tú me estás diciendo eso, la identifico totalmente así, porque es una persona que yo la tengo cerca, pero que cuando estuvimos hablando, al final la sensación, yo le decía a Tupac, me recuerdo decirle, creo que con esta, sí, le dije con esta persona que tiene mucho cuidado, le dije así, porque automáticamente es una persona que quiere estar muy cerca de la gente que tiene poder, ayudando, exacto, y sentí como que si quiere alejarme también de esa gente, o sea, que yo tampoco esté cerca, hablando de esta forma, literal, por eso me sorprendo, la precisión, sí, son así, son así, y uno que ha sido persona pública, los reconoce, o sea, sabe que existen, porque se nos acercan mucho, pero claro, cuando tú estudias este, cuando yo terminé este libro, Alondra, interesantemente, ya no se me acercaba, mi conclusión es que cuando tienes el conocimiento para poder manejar las situaciones, porque hay entrenamientos de qué decirles, en ciertos momentos, ¿cómo se llama el libro? el libro se llama La ciencia de la supervivencia, del autor Ronald Hubbard, si es recomendable leer antes uno que se llama Dianética, los dos son de 500 páginas cada uno, de hecho, La ciencia de la supervivencia fue escrito en Cuba, fue escrito físicamente en Cuba, ahí lo escribió él en el año 51, 52, después de escribir Dianética, que era qué le hace la mente al cuerpo, pasa lo del amigo del autor que le dice tengo que investigar sobre como quien dice las razas emocionales y ahí encuentra a este particular individuo, este 2% del que hablo obviamente le encanta la política, en la política se meten con una fuerza loca, porque están los grandes líderes, en el campo empresarial no se meten tanto porque ellos tienen productividad baja, su producción en general es caerle bien a todo el mundo y tener a todo el mundo separado, esa es su misión en la vida, porque a diferencia del resto de seres humanos de estas personas piensan que si los demás prosperan, ellos se sentirían amenazados, son al revés que el resto, entonces si tú te fijas del 98% del mundo vale la pena, es gente buena pero confundida, manipulada, con poco determinismo propio, y entonces al final digamos, esa es la razón por la que yo volví a hacer canciones, porque dije ok, si solo el 2% realmente es destructivo, aunque en mi Twitter no parezca, porque claro, las redes sociales son el paraíso de un hipócrita, o de un cobarde, entonces te pones un nombre así, panda 888, y ya te voy maldito, pero entonces por eso aparecen más, pero si tú ves la macro, realmente son un universo pequeñito de gente cobarde, son muy cobardes, mira la forma más fácil de manejar a uno de ellos, es que solo le miras y le dices, ¿cuál es tu verdadera intención al decirme esto? Así sea tu panaza, ay, el hombre está de hermosa, pero oye, pero está gordita o flaquita, ¿cuál es la verdadera intención? No, no te enojes, no, la verdadera intención, solo con eso ya es suficiente para que, mierda, saben que no permeas del espacio a cualquier cosilla, por más chiquitita, porque realmente entran a la vida de uno por cosas muy chiquititas, siempre en defensa tuya, sí, entonces bueno, pero te paréntesis porque no sabes cómo me ha venido tan bien el hecho de que estés aquí y por eso pasan, por algo pasan las cosas, sobre todo porque esto sale después, pero estamos grabando en un momento donde vinimos de vacaciones y este es el primer programa de primera cita y estuvimos de vacaciones también por una especie de salir de toda la maldad que se estaba dando por este porcentaje también, por estos odiadores, campañas en contra, fake news, etcétera, y yo me acuerdo que ayer mismo hablaba con Tupac, con mi novio y decía sobre el tema del propósito, nunca le llamé propósito, pero ahora que lo estamos hablando, pero yo decía, a ver, tenemos que entender una cosa, primero, la gente que odia son ellos los que están odiando, yo no odio a nadie, entonces yo no puedo asumir y hacerme cargo de ese odio, por ende, ahora, a partir de ahora, yo no puedo responderle a esa gente, yo no puedo pretender que esa gente ahora cambie porque ese no va a ser mi trabajo, porque además me limita la producción, exactamente lo que has dicho, y yo desde que salí de Twitter, o sea, no lo tengo en mi celular, entro por cuestiones de noticias, me voy cinco minutos después, eso hago yo, ajá, y no te miento, en esta semana que regresamos, yo he sido tremendamente productiva, en términos de crear más, crear contenido, leer más, porque había dejado incluso la lectura, y me he convertido en una persona que, poco a poco, esto no es ahora, pero poco a poco pensando más en positivo, porque esta gente lo que quiere es realmente que tú seas parte de ese, odio, esa es su meta, su meta es que tú desciendas a sus arenas, claro, y qué bueno que tenemos esta conversión, y qué bueno que sea pública de alguna manera, porque cuánta gente buena se va a ver beneficiada, y te voy a decir por qué yo te he admirado todo este tiempo, que te vi comunicarte en Twitter, justo por la resistencia, y fortaleza física y mental, porque yo decía, ¿cómo esta chica se comunica con tanta pasión, le da atención a estas crápulas, y se da uno por uno, y se da y se sigue dando, y después sale a trabajar de nuevo, y está contenta, pero yo suponía que el desgaste era altísimo, es horrible, claro, y finalmente, ¿sabes qué dice Ronald Hubbard, este autor? Dice, cuando seas atacado, cuando alguien no quiera que tú florezcas, y te vaya bien, la mejor venganza, no es hacerse cargo de ellos, la mejor venganza, es que tú prosperes, tú florezcas, y ni siquiera los perdones, dice él, porque el perdón presupone, que tú eres mejor que ellos, lo que sí necesitas, es comprenderlos, y por eso ese libro, Ciencias de la Supervivencia, para mí ha sido tan importante, porque yo soy un tipo bueno, bondadoso, de verdad, pero comprender al que no está, en esas, comprenderlo, decir, ah, ok, entonces este, este sí puede sentir esto, y comprenderlo desde, desde lo intelectual, porque no puedo comprender a alguien, que quiera destruir a otro sol, porque le está yendo bien, no lo puedo, pero lo puedo comprender teóricamente, de hecho me pasaba, cuando más me afectaban las cosas, yo le decía, a mi terapeuta, y a todo el mundo que hablaba conmigo, le decía, es que me afecta, porque no entiendo, te juro, yo no entiendo, esta conversación, le juro, que es divina, claro, es un regalo, que te da el universo, literal, o sea, esto es un regalo, porque yo justo le decía, es que no entiendo, porque no entiendo, porque yo no haría eso, entonces, como yo no lo haría, no entiendo, entonces me afectaba, y me pasaba llorando, y me pasaba triste, y pasaba tratando de defenderme, defenderme, y es como, no, pues si yo tengo mi trabajo, me decías, como se sentía el vacío, era eso, es eso, yo solo quería regalar canciones, y me rompen un vidrio el carro, me rayan no sé qué, me quieren dar de quiños los borrachos, solo quise hacer amigos, porque tengo este retorno, y claro, el peligro, es llegar a la conclusión, ah, la gente es mala, no es mala la gente, hay un segmentito, muy macabro, muy perverso, muy chiquito, que enturbula a otros, que son muy pendejos, y que se van contra líderes de opinión, eso es lo que sí existe, y una gran masa que ve así el partido, diciendo a cuál le entro, ¿me entiendes? Claro, eso es la anatomía, según mi punto de vista, entonces uno tiene que, lo que te puedo decir, no a nivel de consejo, no sé quién para aconsejarte, pero a la gente, rodense de la mejor gente que conozcan, y el mejor indicador de quién es buena persona, es su capacidad de producir, un servicio o un producto, y darlo a la sociedad, en alta calidad y en buen volumen, sí, ese es como el resumen, esos son mis amigos, esos son mi pareja, esos son mis socios, sí, entonces cuando llega alguien y me dice, puede ser un primo, puede ser quien sea, y me dice, Fausto, estoy sin trabajo dos años, ayúdame, yo le digo, sí te ayudo, ya, entonces, ¿qué hacemos? Le regalo un libro de 80 páginas, que se llama, Los problemas del trabajo, que tengo en mi carro, siempre tengo muchos, cuando lo termines, hablamos, y ahí vemos cómo te puedo ayudar más, y en todos estos años nunca ha llegado alguien a decirme, ya lo terminé, oye, ¿y ahora qué hacemos? qué buen libro, nunca, porque siempre están jodidos, y son buenas gentes, pero no los puedes dejar entrar en tu universo, en tu anillo, si tu anillo está a salvo, es lo que tú dices, produces más, estás más contento, tienes vacaciones, tienes más plata, tienes más negocios, te llegan estas cosas, o sea, que yo haya llegado a tu vida en este momento, a soltarte esto, es impresionante, pero es consecuencia de tu decisión, de hacer un tiempo, decir, voy a cerrar Twitter, y voy a dedicarme a comunicar vida, y entonces llega la vida, esto es como loca, porque de verdad, todo lo que has dicho, es literal, lo que paso a paso, sin yo conocer, y sin haber leído este libro, es paso a paso lo que viene pasando, por ejemplo, tengo una agenda, donde empecé a anotar las cosas que quiero hacer, porque antes se me olvidaban, y yo, no es que se me olvidaban, yo decidí a olvidar, por ejemplo, otra cosa es, responder a los mensajes, de las personas que me quieren mucho, que no me conocen, y yo antes no lo hacía, es como que, y me daba pereza responder, porque me quita tiempo, y al contrario, siento que cuando les respondo, les he contestado en todas las redes sociales, a esa gente que aprecia, como que me siento mejor, digo, perfecto, esto hice ahora, y algo que comentaba sobre el universo, cuando la gente dice, nada, que te escucha, yo me acuerdo que antes de conocer a tú, pues yo estaba en un momento de depresión feísima, o sea, yo estaba muy mal, me sentía muy mal, hasta que llegó una semana antes, no te estoy mintiendo, una semana antes, donde yo me siento con el terapeuta, y le digo, ya me siento mejor, y creo que estoy en toda la capacidad, para ya tener una nueva persona en mi vida, porque yo no quería, no quería a nadie, estaba sola, y me sentía, fue después de salir de un trabajo, donde me hicieron muchas cosas, y estaba así, pero cargada, 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 y nada funcionaba, nada funcionaba, quería hacer cosas, pero decía, para qué, no va a funcionar, lo mismo, y cuando le digo así, una semana antes, no te miento, fue un sábado, el viernes, conozco a tu parte, o sea, es, y hasta ahora estamos juntos, eso fue hace un año y como ocho meses, y ahí es eso, es cuestión de, pero que no es tan fácil, o sea, porque el proceso sí llega a ser un poco complicado para muchas personas, tampoco hay que romantizarlo, pero cuando llegas, te sientes liviano, y siempre es como que siento que vuelve a repetirse, y vuelve a repetirse esa caída y sube, caída y sube, como que siento que es así, sí, o sea, yo creo que en los niveles del despertar de cada uno, uno dice, ah, me acabo de dar cuenta que sí puedo tener a alguien nuevo en mi vida, pi, llega, me acabo de dar cuenta que sí puedo hacer un negocio de X monto, y llega, pero el proceso a llegar a ese, me di cuenta, puede ser o a través del dolor, o a través del conocimiento, yo escogí hace 10 años el conocimiento, claro, es un conocimiento que me sirve mucho, por eso lo sigo, yo leo todos los días de 5 y media de la mañana a 6 y media, desde hace 10 años, lo haces todos los días, por eso, o sea, si tú me ves lleno de vida y de buenas ideas, no son mis ideas, es lo que voy recibiendo de otros tipos más grandes, que bacán, ese es mi seguro de vida, yo suelto los libros, te juro, suelto los libros 3 meses, y ya soy un cabrón promedio, ¿me entiendes? ya me agarra el tráfico, me ponen multas, me cancelan las citas, ya la vida se me viene en contra, entonces para mí, tener control sobre la vida, es tener conocimiento, conocimiento, perfecto, claro, entonces ese es mi, eso, mi salvavidas, ¿y todo tu día lo pones así por horarios? ¿lo trabajas así, por ejemplo, terminas de leer y qué haces? bueno, ahora soy papá de un bebé de dos años, entonces de seis y media a ocho de la mañana, soy solo papá, solo papá, solo papá, de ahí voy a dejar a mi hijo grande al cole, y lo que hago es, la noche anterior, o sea, yo hago mi agenda las noches, no las mañanas, porque así duermo mucho más tranquilo, ¿ves? sí, escribo la agenda del día siguiente, y de ahí, bueno, mi vida se divide entre los shows, que son los fines de semana, las capacitaciones, porque tengo un formato de capacitaciones para empresas, que son conciertos privados, entonces la gente está cantando, y de repente se vuelve una capacitación, y vuelve a hacer concierto, ay, qué lindo, es un formatazo, que lo hago desde el 2015, lo empecé a experimentar, y ahora lo tengo muy dominado, que me encanta, me llena más que los conciertos, seguro que el fin de semana justo le mostraré a mi hijo, cantaba en un coliseo yo de tres mil personas en el Tena, y está, es lindo, pero al día siguiente hice en Cuenca, una capacitación para una empresa, con mis canciones, y conocimientos empresariales, me llena más, educar, educar, claro, es más rico, mucho más rico, claro, que eso es más difícil hacerlo, en un conciertazo con un montón de personas, creo que es más la cercanía, lo que también hace que pueda ser más, sí, o sea, el concierto sí les meto así como ideas bonitas, claro, no, esperanzadoras, que la gente se siente bien, pero no les puedo poner una diapositiva en la pantallota, decirles, oigan, esta es la tabla emocional, pero en una empresa sí, y es muy bonito, porque el público también funciona a la inversa, mira, el público de un concierto, luego de un show, quiere fotos, 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 y quiere energía, y quiere atención, claro, porque te vieron comunicarte, sí, 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 en cambio el público de la capacitación, no te pide fotos, te agradece por haber ido, claro, te devuelven tu energía, es inverso, claro, entonces yo me nutro de educar, así sea 100 personas, es muy sabroso para mí, y ese show es más exigente, porque es de dos horas, muchas canciones, muchos conocimientos, muchos ejemplos, tengo además una persona que hace team building, o sea, que les hace jugar, entonces es un producto más complejo, que salir a cantar yo solito, claro, y no pagan tanto, como por un show, claro, pero a mí, no me importa, yo hago las dos cosas y me bato, hay otra cosa que se me había olvidado, cuando estabas comentando, decías, no es pensar que toda la gente es mala, porque si piensas eso, también tú te vuelves con esa idea negativa, como ellos, y eso también me pasaba, Fausto, de como recibía tanto odio, o yo veía el odio y no veía lo bueno, más que nada, es que te rodearon, ajá, me rodearon, yo decía, sí, la gente es mala, es mala, es mala, y en esta semana, en donde yo he sacado todo esto, he visto otra cosa, me he encontrado con más gente, ayer encontré una chica que me sigue, su mamá, su papá, todo el mundo, toda la familia, y me dediqué a hablar 15 minutos con ella, y hablamos y dije, ay, qué bacán, y después uno en el cajero de Meamaxi, me comentó de la nada que se le había roto el pantalón, y después el otro, y todo el mundo era como, qué pasó, y ya yo no sentía como que, y no sé qué, y el fastidio, y el cuidado, se siente totalmente diferente. Y es del mismo mundo, pero no es del mismo mundo, exacto, eras tú, era tu mundo. El otro día le dije, le había dicho a Tupa, quiero hacer cosas nuevas, quiero ingobernables, es nuestro, y es una cosa hermosa. Yo le digo, pero me encantaría que la voz, y hacer cosas para mujeres, y hablar temas de mujeres, que hay que hablar, porque también hemos pasado, al menos yo he pasado muchas cosas en ese sentido, y temas de amistad, y perfecto, ya nos vamos a crear un podcast, pero también yo le dije, quiero poder dar conferencias, quiero poder hablar con mujeres, que siempre se están acercando, y algunas dicen, oye, algo que dijiste me cambió. Solo se lo dije, Fausto, otra vez, por mi madre, y a la semana siguiente, me escribe alguien de una municipalidad, que viene ahora el 25 de noviembre, el día de la lucha, de la violencia contra, el día de la lucha contra la violencia, contra la mujer, y me dice para darle una charla a algunas mujeres, y ayer me escribe alguien, para dar otra charla en términos de comunicación, y dije, qué carajo, o sea, me están escuchando, pero porque yo estoy pidiendo también, porque yo estoy queriendo, porque si no, te sumes en esa negatividad, y te pasa la vida por encima, exacto, qué bestia, yo de verdad te agradezco tanto, esta conversación, y mira que, tengo que preguntarte otras cosas, pero esto ha sido muy bueno, a ver, es un regalo para ti, y para mí también, porque yo tampoco dije, voy donde a Londres, a hablar de la escala tonal emocional, y de Ronald Hava, no teníamos ni idea, hasta que pongan las luces, estábamos hablando de este libro, y ahora le pudimos ayudar mucho a la gente, y sí, o sea, esta era una información que buscabas, necesitabas, te deseo de todo corazón, que la uses para despertar a otros, porque la vida no es una lucha necesariamente, sé que parece una lucha, cuando uno se mete en esa banda, del esfuerzo, y de la bronca, y de tener la razón, y de hacer recapacitar a estos que no piensan como yo, ahí la vida, como tú dijiste, te pasa por encima, exacto, pero cuando te elevas, y dices, ok, ellos tienen derecho a ser, yo soy, yo mismo, y voy a crear vida, voy a crear algo que sea bello, y que ayude, y solo vas para allá, y vas para allá, y me acuerdo mucho un ejemplo que ponía Ronald Hava, este autor que decía, si tú eres un bombero, y hay un incendio, y estás yendo en el carro de bomberos, a toda velocidad a apagarlo, y te salen a ladrar unos perros, sería correcto parar el carro, y bajarte a patear los perros, para que te dejen ir allá, no, tu meta es apagar ese incendio, mi meta es ser feliz, y ayudar a otros seres grandes, a ser ellos mismos, ser libres, esa es mi meta, lo hago con conciertos, lo hago con entrevistas, lo hago con capacitaciones, y igual, aunque ha sido tan hermosa esta entrevista, nos van a putear, y van a decir algo, alguien, o el 2%, o el 20%, igual, entonces tenemos que vivir con eso, porque nos atrevimos, a comunicarnos con la sociedad, con buena intención, y tenemos que hoy, ser lo suficientemente resistentes, tú ya lo has sido de sobra, pero no significa tener que, entrar en interacción con esta energía, sino siempre levantarse, y por eso te decía yo, para mí leer en la mañanita, es mi forma de separarme, del esfuerzo, es mi forma de separarme, por eso cuando no leo, a los pocos meses, soy uno más, y puedo ser igual, un troglodita, claro, pero el juego está en estar arriba, sí, es lo que te comentaba, yo dejé de leer, dejé de leer, y dije se acabó, y en mi plan, así en mi agenda, tengo que leer, o sea tú dices leer, y no es que tengo, porque a mí me encanta leer, a mí siempre me ha fascinado leer, y lo disfruto tanto, y cuando cojo un libro, digo perfecto, y adecué una oficinita, para poder leer, o sea todo, para que todo sea perfecto, oye y hablando de este tema, de lo de Twitter, ya sabiendo quiénes son, ha habido muchos momentos, también en donde, has comentado, ¿quieres más agüita? Sí, agüita, necesito una agüita ingobernable, mis riñones son ingobernables, tomo un montón de agua, tres litros al día, en serio, yo todavía no llego a tomar tanta agua, oye, has tenido momentos, también en donde, has publicado videos, has dado tu opinión, sobre ciertos temas, no sé si hubo, no sé si hubo algo político, o algo así, en los últimos días, pero, también, sí, ahí está, pero una vez que lo publicas, claro, el cargamontón, y no sé qué, y quién es este, y por qué lo dice, y no sé qué, ahí es donde tú aplicas el, señores, esta es mi opinión, esto es lo que hay, y ya, ustedes. Sí, es que, yo no tengo el Twitter abierto en mi pantalla, pero digo, esta coyuntura merece la opinión, mi opinión, ya, y hago eso, cuando siento que debo opinar, ¿ves? Hace poco fue para ayudar a Jaime Iván Caviedes, por lo que le pasó, yo justo ese día estaba en el TENA, entonces, dije, puta, bueno, voy a hablar de esto, y le voy a invitar a mi pana públicamente, a que vayamos a un proceso, y eso, sentí que debía hacerlo, y, y digamos, he opinado tres, cuatro veces, como con esa intención de decir, eh, porque, ¿qué pasa, Londra? El mundo necesita líderes de opinión valientes y bondadosos, porque tiene demasiados de los otros, o sea, los líderes normalmente son antagónicos, si tú ves quienes lideran al mundo, son, son unos cabrones bravitos, ¿me entiendes? Claro. O sea, en todos los países, bueno, en muchos países, ¿en qué países? En los países donde hay miedo, gobiernan, los, los cabreados. Sí. Y no, y a mí no me lidera eso. Claro. Entonces yo digo, de vez en cuando me lanzo a Twitter, pero jamás, desde hace tantos años, he dicho, a ver, veamos qué opina Pepe. Nunca. No, ni para ser admirado. Claro. Yo no necesito la admiración, te juro. Ya, ya saturé ese, el asunto de necesitar ser admirado. Y las puteadas son solamente en general, o sea, no. Claro. No vienen de alguien que sea más importante que yo para mí mismo. Exacto. Entonces no, solo suelto la bomba y digo ahí, puta, dense y me voy a crear algo bonito. Claro. En otro lado. ¿Cómo conociste a tu esposa? En ese, en ese programa de desintoxicación. Sí. Sí. Y es una historia muy linda, porque ella, era mi compañerita en la guardería, cuando yo tenía cuatro años y ella tres. No, yo tenía cinco y ella cuatro. Te lo juro. A que veas que el amor espiritual existe. Sí. Que yo la, o sea, yo la veía a ella así, con el solcito, en el recreo, y le veía como le brillaba el pelo y decía, esta niña, y me acuerdo que yo pensaba, esta niña viene del sol. Y yo le decía a mis papás, tengo una amiga que viene del sol. Y entonces, ¿y cómo se llama? Carmen Elena Borja. Yo siempre repetía, Carmen Elena Borja. Entonces, claro, como yo me enamoré de ella de chiquito, y realmente me enamoré, o sea, yo sentía un amor, tanto es así, que su mamá, que encuentra fotos de ella de esa época, yo estoy siempre cerca. ¿En serio? Te lo juro. Y ella nunca se enteró que tenía un pretendiente, mientras que solo era el que estaba un metro ahí, porque además me daba miedo acercarme mucho. Pero ya después hicimos la vida, cada uno tuvo sus matrimonios, sus éxitos, sus fracasos, sus hijos, y nos encontramos en este programa de desintoxicación, al que yo no debía estar, ¿ves? Claro. Pero me pasó algo igualito que lo que tú contaste. Una semana antes yo pensé, estoy listo para tener una nueva persona en mi vida. Pero fui al baño sauna sin ninguna expectativa, y de repente estaba esta chica ahí. ¿Y cómo te llamas? Carmen Borja. Digo, ¿Carmen Elena Borja? Sí. Digo, mira, tú fuiste mi primer amor, jejeje. A los tres días, yo decía, puta, esto debe ser un fenómeno mental, esto no puede ser amor, debe haber una confusión, pero yo sentía un amor. Entonces, me acuerdo haberle dicho, oye, ¿quieres que te lleve a tu casa? Me queda al paso. Yo no sabía que ella vivía en el Hilaló, puta, manejando ahí. Y entonces, llego, y en el auto le digo, oye, yo tengo una sensación que te quiero compartir, y es que yo siento que te amo, pero no te conozco. espera, esto se lo dijiste en qué momento. ¿Al tercer día? No, 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 en serio. Por eso yo decía, esto debe ser algo que me afectó de la infancia. ¿Y le dijiste eso? Sí, le dije, yo siento que te amo, pero no te conozco. Entonces, quería preguntarte si tú sientes algo parecido, que no había ningún indicador, no es que ella me lanzó nada. Si tú sientes lo mismo para hacernos cargo juntos, o si yo estoy solo en esto, me hago cargo yo solo ya. Cállate. Porque era una certeza tan fuerte. Y ella me dijo, no, no estás solo en esto, yo siento que te amo, pero no te conozco. Bueno, conozcámonos, ¿no? Y ahí, bueno, ya son 10 años juntos. Me muero, me muero, qué cosa más linda. No puede ser. Sí, 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 sí. Y cuando le conté, le conté esta historia a un amigo mío venezolano, que es asesor empresarial, un brillante, y él que leyó este libro de Dianética, él también leyó este libro, me dice, oye, en ese libro habla, el autor habla de los tres tipos de amor. Y mira, esto también le va a servir a la gente. Dice, hay tres tipos de amor. El amor de cuerpos, que es cuando tú deseas mucho a alguien, y es tuyo, y posesión, y puede haber un sexo intenso, pero también muchas peleas, y es un amor totalmente incobernable. Y también hay el amor de mentes, que es el amor en el que puedes hablar por horas, y te sientes bien, pero no es tan apasionado, y dices, bueno, este está bueno, como entre amigos, digamos. Y está bueno ese amor, pero hay otro amor, que es el amor de espíritus, que es cuando dos espíritus se encuentran de similares metas, y deciden crear un futuro juntos, las mentes se adaptan, y los cuerpos se adaptan. Y de verdad, yo he sentido eso con Carmen, porque venimos de mundos tan diferentes, digamos que desde mi punto de vista, ella es hippie, y yo no era, tal vez ahora ya soy, no sé, pero éramos de verdad, universos súper diferentes, ella, su casita de madera, conejitos en el jardín, yo un penthouse en la González Suárez, con un carrote, y de repente ahora, las mentes se adaptaron, y los cuerpos, los cuerpos se adaptaron. Yo digo, hoy somos más apasionados que hace 10 años, te lo juro. Ay no, qué hermoso, te lo juro. O sea, crece y crece y crece, pero porque tenemos una meta común, o sea, es el propósito, y el propósito de ella no es hacer canciones ni charlas, ella hace productos naturales buenísimos, pero ella tiene clara su meta, su meta es despertar la conciencia del ser humano, con su interacción con la naturaleza, esa es su meta, y tiene sus productos naturales para la piel. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llama? Natu, Natu, ahí en Instagram ponen Natu Cosmetic, y ahí me van a ver a mí también haciendo las mascarillas. ¡Qué bacán! Esa es la Carmen, ¿ves? Y yo tengo otra meta que es inspirar a la gente, hacer causa y no efecto de la vida, lo que estoy haciendo ahorita, esa es mi meta, que ni me la propongo y siempre está sucediendo. Sí. Entonces cuando dos seres con metas claras se juntan, y crean una tercera meta, esa es la, ok, ¿cuál vamos a hacer juntos? ¿Cuál es nuestra meta juntos? ¿Cómo te ayudo a que cumplas esa? ¿Cómo me ayudas a cumplir esto? Y vemos hacia allá. Entonces cuando vas hacia la meta con tanta fuerza, ya los problemas, o sea, los problemas normales, cotidianos, que la logística, o la falta de plata, ya no son problemas muy grandes, porque la meta es tan ambiciosa. Claro. Y yo te diría que la clave de la felicidad es tener una meta propia, realmente propia, que no sea heredada de nadie. Sí. Y lanzarse con violencia hacia esa meta, y que sea muy grande, que sea tan grande que te tome toda tu vida a alcanzarla. Y entonces cuando vienen los líos mundanos, se ven chiquititos, porque tu meta es como el Everest. Claro. Entonces esa es nuestra fortaleza, es esa, que somos dos seres espirituales similares. Y tienen problemas, o sea, y los trabajan como, o sea, ¿cuál es el principal método? Tenemos unos cursos que nos hemos hecho tres veces, y cada vez que estamos en crisis, es como, o sea, ya me quiero separar de ti, ya no te aguanto. Sí. Sí, yo también ya no te aguanto. ¿Han llegado eso? Sí, sí, sí. Wow. Claro. Y entonces, este, ya tu tono de voz no lo soporto, tus chistes son horribles. Claro. Lo que, lo que, lo que, lo que pasa el humano, ¿no? Y entonces nos vamos a una academia, que es aquí por la Chiris, en la calle Últimas Noticias, donde hay unos cursos de pareja, que son cursos escritos, y los hacemos en un pupitre yo y ahí al lado, son cursos cortitos, de unas seis horas, digamos, ¿no? Cada uno pone su horario, y entonces volvemos a leer esta teoría, ¿qué es realmente una pareja? ¿Qué es realmente? ¿Cuál es la meta? Entonces, nos ha pasado que cada vez que hacemos esos cursos, se, como que nos reseteamos. Wow. Dicimos, oye, qué cojudos aquí peleando por el tono de voz, o peleando por que eres muy desordenado, o desordenada, o impuntual. Eso es nada, comparado con lo grande que podemos, que ya hemos hecho. Entonces, así es como nos limpiamos, digamos, con conocimiento. Claro, qué bacán. Y claro, muchas personas y muchas parejas, después en el primer problema, ya dicen, no, aquí ya no funciona, y al contrario, cuando pudieran trabajar. En el tema de lo que tú dijiste, por si acaso, somos muy similares con Tupac, no hace falta contar la historia en algún momento, bien, 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 pero recuerdo ese 10 de marzo que te digo, una semana después que pasó esto, que él estaba en Cuba, y yo estaba acá, y empezamos a escribirnos. O sea, yo le escribo, porque ya habíamos hablado, ya la idea era venir a Ingobernables, pero él, él y yo, yo. Entonces, yo le escribo, oye, espero que te está yendo bien, no sé qué. Me está yendo súper bien, fue a las 9, me respondió a las 9 de la noche. Hablamos hasta las 5 de la mañana. Ahí ya yo sabía, de hecho, yo siempre se lo digo, yo sabía que tú, o sea, ya tú, tú. Entraste en mi espacio. Y después que él vino, el 20 de marzo, nos vimos físicamente, ahí se sintió todo, y el 22, me va a matar, porque como no está aquí, y el 22, ya nos estábamos diciendo, te amo, y yo nunca había sentido algo tan honesto como eso, porque yo recuerdo mi primer enamorado, que cuando él me dijo te amo, yo le dije yo también, y después de varios días le dije, ¿sabes qué? No es así. Porque primero la honestidad, para mí siempre es eso, o sea, la lealtad viene con la honestidad, entonces yo no podía decirle que lo amaba, porque no era así, yo nunca lo había sentido, después con otras parejas tampoco lo sentí, y en este 22, yo te digo, fue el 10 al 22, y fue así, así de rápido, y hasta ahora, y ojalá dure muchísimo, y si no dura, bueno, ya, no pasa nada, se vivió, pero también siento ese propósito, tú pa' qué estás detrás de la cámara, tú pa' qué es esto, o sea, él creó ingobernable para después de cuatro años conocerme a mí, o sea, siento que fue así, o sea, fue como, él creó ingobernable estar abajo un montón de gente, no sé qué, y después vengo yo para conocerlo a él, para encajar, o sea, siento que a veces hablamos de esas cosas, y es como, mira, y él quería, de hecho me decía, que él quería conocerme desde antes, porque él me veía en Twitter, y no entendía por qué la gente me odiaba, y él veía comentarios, pero no es la gente, es un segmentito, el segmento, entonces él decía, ¿por qué a ella? Y mira, si es chévere, y él me veía, y él dice, quiero crear un programa para que Alondra esté por acá, y ahí es donde nosotros nos vimos, y yo no vi nada, o sea, no, y ahí mira, o sea, es todo vacío, o sea, todo encaja, causalidad, así es, oye Fausto, me ha entretenido tanto esta entrevista, que me he olvidado que tú cantas, entonces, quiero que cantes, pero antes de que cantes, yo estaba buscando, sí, pasa la guitarra, nomás la ve, y mientras yo voy buscando esto, yo estaba ahora buscando, estaba escuchando tus canciones de la mañana, y estaba viendo algunos videos, y me pongo a leer los comentarios de los videos, y hay un comentario muy hermoso, uno, este es en Sin Embargo, dice uno, no sé cómo hay gente ecuatoriana que escucha artistas de otros países, cuando en Ecuador también hay buenos músicos, pero hay una que dice esto, el Fausto, mi amor platónico de cuando tenía 20 años, la primera vez que lo vi en persona fue en el SRI, por allá en el 2006, le pedí un autógrafo, y me dijo que después, porque estaba de apuro, solo se deshizo de mí, dice pensé, después de una media hora, empecé a escuchar chicas gritando, y era que él estaba por las sillas del SRI, venía a firmarme el autógrafo, ese día pasó de ser mi amor platónico, a ser uno de mis modelos de persona, esto lo dice en YouTube, otros que comentan de la misma forma, que le diste una foto, que te conoció en un aeropuerto, y le diste una foto, otro, considero que Fausto Miño es uno de los mejores cantautores, me encanta su voz, qué hermosa canción, a mis 40 y tantos años estas canciones aún tocan mi corazón, y eso significa que sigo vivo, dice Israel Vázquez, qué hermosa música ecuatoriana, Julio Alberto dice, lo escuchaba con mi mejor amigo, cayó en coma, y despertó después de que fui a visitarlo, despertó apenas, lo llamé por su apodo, luego volvimos a ser amigos, pasó un año y un día enfermó, ese día trabajé y no pude despedirme de él, falleció y llevan dos años, claro que lo pienso cuando vuelo alto, entonces todos esos comentarios, hay un montón de comentarios, así que si en algún momento de tu agenda y eso, tienes tiempo de leerlos, yo sé que me acabas de decir que, que no busco retroalimentación, pero escúchame, son muy bonitos, y tienen que ver con la chica que te escribió en su momento, y hay algunos que con tu música, siguen valorando esto, y le sigues cambiando la vida, hay otros que dicen, mira, cuando escuché esta música era un niño aún, tuvieron que pasar años para encontrarle aquel sentido, esta y otras músicas tuyas son una joya, qué triste que me haya tenido que ocurrir algo para darle sentido a tus letras, tú hubieses seguido hace mucho, si ves, o sea, yo me quedé leyendo, digo, qué cosa más linda, y qué bueno que tu propósito esté también rindiendo, se siga cumpliendo, pero ves, a través de las canciones que tienen vida propia, gracias a que el creador dijo, yo cuando hago una canción, de verdad la hago, y digo, haz tu trabajo, porque no, yo no puedo hacer que la escuchen, solo puedo crearla, pero las manes son inquietas, hay canciones que, esa y sin embargo, pedí así, puta, escríbeme, y la canción, por ejemplo, Usted es hermosa, que me dio a conocer en el lado romántico, nunca pensé grabarla, ni quise grabarla, porque me parecía muy simple, me daba vergüencita una canción tan simple, yo la escribí cuando tenía 16 años, a una profe del colegio, se decía, esta canción no va a triunfar, es muy simple, claro, pero estaba tan chiro en ese momento, que ya no podía invertir en una canción más, y dije, ok, una canción de 20 dólares, porque 20 dólares costaba la hora de estudio, wow, y por eso fue grabada usted de hermosa, porque dije, a ver, cuánto tengo en el bolsillo, 20, vale, una sola sesión, ¿en serio? claro, es una canción de hecho que no está en tiempo, es una canción imperfecta, ajá, ay cántala, claro, pero la grabé y dije, bueno ya, el disco está terminado con esta cancioncita simplona, dulce, y a los pocos meses, una radiodifusora de Radio Centro, que se llama Sandy Alvarado, coge y la bota, solita, yo no lo hubiese lanzado, porque no confiaba en la canción, yo confiaba en Entiendo, por ejemplo, en Sin Embargo, y entonces sale usted de hermosa, y yo le digo a esta chica, ¿cómo tú te tomas la atribución de lanzar, esto tiene un programa, un trabajo, y tú la lanzas porque te da la gana, ay, es que me gustó, y a las dos semanas me llama un canal de televisión, oye, queremos usar esa canción para una novela, y dije, puta, se fue la canción solita, claro, y yo me sentía, arruinaron mi agenda de, y hoy es la canción que más escuchada en Spotify, es Usted de hermosa, en serio, imagínate, en su simpleza está su poder, claro, así es, y entonces cantémosla, sí, por favor, dale, guau, gracias, me has regalado también este asunto de tener, ir con curiosidad a escuchar que sí le hago bien a la gente, solo quería decirle que usted es hermosa, solo quería decirle lo que es verdad, como voy a callarme, esas son cosas que se dicen por simple sinceridad, solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón, solo quería decirle que usted es hermosa, solo quería borrarle su soledad, y ahí viene con la A, Canta, otra vuelta, otra vuelta, Hermoso Ya, y se ha acabado Gracias, gracias, público ¿Cuál es tu canción preferida De todas las que has hecho? Creo Hay varias que son como Poderosas Hay una que no es nada famosa Que se llama Zambrano Huascama ¿Ya? Que es un homenaje a mi abuelo A un abuelo que no conocí Que era campesino Chonero Que sembraba y cosechaba café En una hacienda Un personaje particular Mi abuelo Porque bueno, es una historia O sea, el peón Se enamora del hijo De la hija Del dueño de la hacienda Ya Entonces yo soy el nieto De un peón Claro Con una hacendada La novela Perfecta Claro Y se escapan a Guayaquil Ellos choneros Se escapan a Guayaquil Para que mis abuelos no Imagínate En chone con tantas cosas Pueden pasar Más de hace 70 años Entonces Claro Entonces Crea esta canción Te voy a cantar un pedacito Esta es la historia Del hombre Nacido en montaña No es indio No es negro No es cholo No es nada Zambrano Huascama Se viste de azul Tiene las manos rasposas La cara quemada Todos sus sueños Parecen nostalgia Zambrano Huascama Mestizo de azul Que me ha dicho Mira Que me ha dicho Habla Que me ha dicho Sueña Lleva tu guitarra Que me ha dicho Mira Y me ha dicho Habla Que me ha dicho Sueña Lleva tu guitarra Sé que soy hombre humilde Pero disfruto Todo el andar Sé que no hago dinero Más tengo gozo Pa' trabajar Sé que resulto necio También ingenuo Y reacciono mal Pero soy caballero De trato dulce Cuando he de amar Pero no sé Para dónde debo ir Para dónde de marchar Cómo puedo ser feliz Pero no sé A quién debo conocer Para qué debo soñar Y a quién debo de creerle Está hermosa esa canción, Pausto Sí, y esas son la mitad ¡Qué hermosa! Pero es de verdad, ¿ves? Sí Me encantó Esta la tienes en Spotify Sí Sí, sí Me encanta Me encanta esa canción Yo no la había escuchado Claro, porque cuando iba a las radios Y la mostraba Decían, qué linda Pero no, la gente quiere oír cosas de pareja Y yo, pero seguro, seguro Y bueno, nos lanzamos por canciones de pareja En el primer y segundo álbum Pero Zambrano Huascama siempre ha sido como el Como el epicentro, ¿no? Porque ese es mi origen O sea A la final Zambrano Huascama soy yo, ¿me entiendes? Claro Porque yo no conocía a mi abuelo Claro Pero me lo imaginaba Claro Y a la final soy yo Sí Y entonces es bonito pensar que el ancestro Me dice, oye, coge tu guitarra y haz tu camino Claro, claro No, pero me gustó mucho porque Yo también escribo He dejado de escribir Pero ahora lo voy a retomar Y escribo cuentos y eso Y mientras estabas cantando Me imaginaba absolutamente toda Ah, wow Cómo hacerlo Así que no dudes que por ahí Sí Hagamos algo ahí Sí Tú sabes que Cosas de la vida Lo que dices Mi esposa escribe cuentos infantiles No Yo actúo para niños Y hago teatro para niños Sí Bueno, tenemos que hacer más cosas Sí, 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 sí Y ella, cuando dio esta canción Metió al personaje Zambrano Guazcama Que es un abuelo En un cuento que se llama El Chiflón Ay Entonces los chicos que reciben ese cuento del Chiflón Este, se descargan O sea, les viene como un disco físico De Zambrano Guazcama Oh O, bueno, ahora ya con un código QR Que va en directo a YouTube Claro Pero digamos que mi esposa te ganó la idea Sí, está bien Pero podemos crear otra Porque tengo otra canción Que nunca salió Que esa sí me merece un cuento Ya Que se llama Pedro y Leonor Dale Que habla de De una pareja que Que se querían mucho Pero que él tuvo que emigrar Por la situación Y ella se queda embarazada Sin saber de él ¿No? Dale Y esa es una historia De a de veras fuerte A mí me Yo nunca la he grabado Esa canción Pero por ejemplo Me encantaría Yo soñaba con cantarla Con Jesús Pichamba Por ejemplo Sí Uf Me hubiesen cantado Pedro y Leonor A ver ¿Me puedes cantar un pasito? Déjame ver si me la creo Por sacardo Carmen Carmen ¿Verdad? Esta ya es de la historia Es mía A ver ¿Cómo era ¿Cómo era Pedro y Leonor? Es que no me acuerden Que la canto tan poquito Acapella A ver Era Bueno Te voy a cantar el coro Para ver si me voy a acordar Del resto El coro dice Pedro se va llevando La frontera De su Ecuador Pedro se va llevando La frontera En el corazón Fiesta en Cayambe Flores y tarjetas Tendrá Leonor Pedro ya no estará Labrando tierra Para un señor Y Pedro se va llevando La frontera De su Ecuador Pedro se va llevando La frontera En el corazón Fiesta y amor Y aguas Que en la candela Clavo de olor No hay equipaje Donde todo quepa Niña Leonor Ya Eso sí podemos hacer un cuento Sí, sí Sobre todo porque tiene Migración Y es una cosa que Carmen Elena Borja Porque ya aprendí tu nombre Respeta esta canción Sí, sí, sí Hay que hacer Hay que hacer cosas Y sobre todo Como dices Los productores Hay que seguir creando Y si hay forma de unirse Es perfecto Qué bacán Vale la pena decir Que a veces los productores Nuestro gran defecto Es no poder trabajar en equipo Exacto Pero si lo lograríamos Pues eso es lo que significa Luego un legado Claro Qué lindo Fausto De verdad Muchísimas gracias Si quieres tocar otra canción Bienvenido No, sé que tienes un almuerzo importante Sí, de hecho Sí Pero la verdad Es que me hubiera encantado Hay que hacer más citas Hay que seguir hablando Y ha sido muy importante Esta primera cita Es justo la primera Después del regreso Es justo la primera Después de muchos cambios internos Y lo que has venido a hablar Me ha tocado mucho Es una entrevista Yo no suelo ver mis entrevistas Y en todo En toda esta entrevista He dicho Esta es una Que sí voy a volver a ver Yo soy muy honesta Cuando hablo de estas cosas Claro Y digo Esta la voy a volver a ver Porque va a haber momentos En donde voy a estar ahí Y voy a decir O tal vez ya no Claro Ojalá Pero esta me va a gustar Y sé que a Tupac Le va a gustar mucho Porque se va a identificar también Y espero que a todas las personas Que nos han visto Le haya gustado ¿Te gustó esta primera cita? Me encantó Y te deseo de todo corazón Que esta nueva etapa de tu vida Sea exactamente Lo que tú postulas Deseas Sí Y no olvides que eres una estrella De este planeta De verdad Y que el mundo te necesita Así es Gracias Fausto Miño Con nosotros Si a usted le gustó Tiene que compartirla Yo sé que le va a encantar Síganos en nuestras redes sociales Pero comparta la entrevista Suscríbase a nuestro canal de YouTube Que es muy importante Si quiere ayudarnos También puede ser parte De nuestras membresías La de primera cita 5,99 al mes Y la de ingobernables 9,99 al mes Ponga like Y sobre todo Recuerde que ingobernables Hace eso también Para ustedes También para que Cambien con nosotros Y sigan creciendo Así que eso es muy importante Nos vemos En otra primera cita Chao Hoy Quito Se ve diferente Mariela José Pedro Camilo Y Carmen Se sienten diferentes Porque el metro de Quito Está aquí Para que puedas viajar Con puntualidad En un espacio seguro E inclusivo El metro Nos une Para seguir soñando Para seguir construyendo Esa ciudad Esa ciudad que anhelamos Y que hoy renace Quito Quito se mueve Quito cumple 489 años De fundación Y tú serás parte De esta mega celebración Que fusiona Arte Cultura Historia Y exquisita gastronomía Del 19 de noviembre Al 10 de diciembre Prepárate Porque habrá alrededor De 200 eventos Para homenajear A la ciudad más linda Del mundo Por todo lo alto Conoce todos los detalles En quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura Alcaldía de Quito Alcaldía de Quito